Me encanta estar acá en Manos a la Obra y hoy vamos a hacer dos técnicas muy originales. Vamos a hacer esta letra, les voy a mostrar el paso a paso de cómo generar con letras de MDF o cualquier corte que ustedes puedan pensar, con las luces de LED, un efecto muy especial para un cumpleaños, un cuarto de nena, lo que quieran. Este es el secreto y te lo voy a mostrar con Janina Mariano. También hoy vamos a hacer una torta muy especial, con una técnica muy de moda oriental, unas muñecas que se llaman Kimi Doll, con Eva Benavente. Quédense porque hay mucho más y como siempre agradezco a May Casal. Es un placer estar con mi amiga Eva. Te extrañaba. Un montón de tiempo que no nos veíamos. Sí, aparte nuestro sueño oriental, esta es nuestra... Hacía tiempo de la saga, es la película número dos oriental, le hemos hecho ya una torta de un dragón. Sí, es verdad. Me encanta cada tanto hacer esto porque, ¿qué pasa? Todo es tendencia y todo se puede hacer en azúcar y hay herramientas que por suerte, con Eva a veces hablamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Pintamos, usamos cortantes. Y ella también es como que va experimentando y el profesionalismo de verdad, si uno mira esta torta, es soñada. Es preciosa, ¿no? Porque es una torta de tres pisos, son unas muñecas famosas orientales. Hacía tanto tiempo que tenías de hacer esta inspiración, digamos, de estas muñequitas que la verdad que... Las Kimi. Me encanta, me encanta además el colorido que salió, ¿no? Bueno, y la torta, vamos a escribir la torta, que es una torta de tres pisos, estallada. Bueno, primero está el corte de la torta, después tenemos la cobertura de la torta con un celeste muy especial. Sí, es un celeste plano y luego le hemos dado unos toques de pintura con el mismo celeste, pero más intenso, ¿no? Y nuestras muñequitas que el paso a paso de ahora, que ya les vamos a mostrar, es con una cobertura muy especial que es con cacao. Sí. Que parece un fondant, pero en realidad... Sí, le dicen choco fondant, es la mezcla de chocolate, plástico que le dicen, porque lleva una recepita aparte, y se junta con fondant. Y queda como un satinadito, como un poquito brillantito además, que tú le frotas así, le queda como más brillantito, como son estas muñecas en realidad, ¿no? Bueno, y esto te lo vamos a mostrar para esta torta que es en 2D, porque 2D es cuando tenemos algo aplicado a la torta, como que sale con volumen. Sin ser 3D, que ya sería toda la figurantera. Claro, 3D ya sería como el muñeco o la muñeca. Así que arrancamos. Yo tengo aquí las masas ya coloreadas, que es en blanco y el color piel. Vamos a arrancar primero con esto y aquí tengo los moldecitos, que separe lo que sería el cuerpo, porque esto es una Kimi en 2D, que se diría, ¿no? Bueno, vamos a hacer, digamos, la muñequita para decorar la torta. Claro. Entonces esto sería la cabecita, la cara y este es el cuerpo. Bueno, voy a estirar un poquito esto. Bueno, ahí está el cuerpito. Sí. Vamos a ponerlo a un costadito. Este es como nuestro kimonito, ¿no? Exacto. Porque vamos a decorar la torta con... Es inspiración de muñequitas japonesas. Ahora estamos haciendo el... Ahora vamos a hacer... Hicimos el kimono, digamos, estamos haciendo la forma del kimono. Y ahora la forma de la cabeza vamos a hacer... De la carita. La carita. Tenemos el kimono, ya es la carita. ¿Y ahora? Y ahora con el negro, que es la parte que se hace último porque es la que mancha, vamos a amasarlo un poquito. Esto es la misma pasta, pero le pusimos colorante negro. Colorante negro. Y ahora vamos a ponerle un poquito de fécula y vamos a estirar un poco. Tenemos el molde del pelo, que me encanta, es el plequillito. Y ahora hay que siempre los bordes para redondear. Para que quede bien, bien, bien ahí, ¿ves? Yo lo que hago es, por ejemplo, en la parte del pelito, si se quiere, con estos pinceles así como de goma, que se utilizan tanto hoy en día, le puedo marcar como, ¿ves? Como unos... No sé si se aprecia en la cámara. Sí. Como se fueran los pelitos. Mirá, ya sin tener nada, mirá, ya con esto lo que, como levantaría, así simple. Le pones así, con dos ojitos y ya estaría. Me encanta. Por ejemplo, ¿no? Ahí. Me encanta. Y ahora le vamos a aplicar, como yo digo siempre, de la mano de Reminia. La pintura. La pinturita. Decorativa que esto es con todo comestible. Siempre tenemos a Playboy. Por supuesto. Ah, que por cierto. Obvio, todo lo que estamos dando es de parte. Estoy utilizando el color celeste que él me dijo que me dedicó, ¿eh? Ay, le dedicó a Eva, agüito, mi amigo. Totalmente. Es un celeste que dice que es el que yo uso. Bueno, lo sacó y ahí lo tenemos. Es este. Vamos a tocar con agüita un ladito del famoso flotado en pintura. Sí. A ver, ¿es flotado, Hermin? Está caminando, sí. No, no, que no me miren. Pero flotado, pues, ¿neces ahora el otro color? ¿O no? ¿O lo haces con color celeste? Flotado, flotados con agua. El otro sería doble carga. Ah, doble carga. Tienes razón. Se me sigue escuchar, mi mamá. Paola, por favor, no. Por eso estoy haciendo el decotón. Estamos, quedamos. Ah, ya vi que te retiraste a tiempo, entonces. Ya tenemos el flotadito de un costado. Se puede hacer de los dos. Eso ya como uno prefiera. Es más que nada para daros una orientación para no tardar mucho más. Y ahora vamos a hacerle los dos ojitos con colorante negro. Lo tenemos bien aguadita. Estos son detalles que nadie puede creer, porque en realidad se puede pintar con los colorantes. Antes, si se quiere, perdona, se le puede dar un toquecito de... Tengo el... ¿Cubor? Claro. Sí, con polvito comestible. Es de la quili poli que se pone todo... Se le puede dar un fondito justo en los bordes para resaltar un poquitito. Una genia. luego obviamente yo también como me gusta mucho el tema de pintura se puede incluso hacer algún tipo de algún fondo antes de pegarle alguna flor ves le puedes marcar aquí si quieres como si fuera el cuellito ahí está abajo, más o menos y luego le tiras algunas algunas líneas así se puede dibujar con el pulso de la creatividad del pincel bueno yo tengo mucho pulso lamentablemente tenemos un detalle más con los cortantes tenemos unos cortantes de parte que están bonitos son unas flores abanicos si veis allí o este mismo ves mira esto está hecho con este cortante lo que pasa que en cada en cada pétalo lo corté a su vez a la mitad buenísimo vamos a mostrar cómo se usa este el cortante para llegar a hacer estos abanicos o flores bueno entonces ahí estamos cortando y siempre como digo cuando uno corta hay que darle un poquito en los bordes para que no se vea que se vea más prolijito y en el caso que hemos visto antes el tipo abanico yo lo que hice fue cortar ¿ves? bueno cortaste una más chiquitita acá que vi también ¿ves? mira por ejemplo marco primero así ¿ves? ay me encantan estos detalles está buenísimo ¿ves? buenísimo puede ser con cualquier herramienta por supuesto y luego mirá de adentro hacia afuera corto ahí se manchó un poquito con el degradante ¿ves? ves que le das un cierto movimiento me manchó de negro de antes ahí perfecto y fui cortando todos y así va quedando y obviamente bueno en este caso fue blanco pero le das el toque luego de color que quieras ¿ves? tenemos un regalito para Ermi acá de manos de cotortas tenemos el Hermini y Paula en las las muñequitas orientales bueno todo es trendy todo es tendencia todo es hashtag acá muñequitas orientales manos a la obra tv sigan googleando y buscando en youtube todo porque van a ver todo lo que tenemos en listas de reproducción para seguir creando en manos a la obra bueno Eva y yo me voy siempre tengo algún detalle de ticoral en este caso tengo mi abanico para mi mesa oriental genial gracias Teba y seguimos quédense y miren nuestros programas porque siguen las sorpresas todas tus ideas hacelas realidad con productos Parpen boquillas y mangas para decorar estecas bolillos cortantes texturadores placas para chocolate y mucho más Parpen calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería visitanos en www.parpen.com.ar y seguinos en facebook en Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes importador y distribuidor de pinceles Rafael pintura Senelier línea artística Lemar Tejanú Avenida Santa Fe 1264 Martínez profesorado de arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura pintura decorativa pintura sobre porcelana y dibujo inscribite en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo podés cursar en forma presencial o online www.mabelblanco.com la artística presenta Expo la Artística 2015 capacitaciones sorteos seminarios promociones y la visita de excelentes profesionales Expo la Artística 2015 www.liderialartística.com.ar Flavor esencias colorantes y aditivos para decorar tus tortas amplia gama de colores y efectos los mejores polvos www.laboratorioflavor.com.ar Está bueno poder armarnos un lugar y pensar que pueda tener un poco de nuestra historia o algunas cosas que fuimos haciendo nosotros estamos armando de a poco nuestro lugar para manos a la obra de cotortas hoy vamos a ver cómo podés realizar esta letra MDF LEDS y una técnica de manualidades quedate para enterarte cómo se hace Estoy acá con estas letras tan pedidas ¿cómo estás Janine? Muy bien Paula Janina Mariano nos hizo las letras de manos a la obra que tenemos buenísimas en el fondo de LED y hoy nos vas a mostrar algunas ideas para trabajar en casa Sí, hoy vamos a mostrar todo para que lo puedan hacer en casa tranquila y le vamos a mostrar todos los secretos Todos los secretos porque acá son letras caladas en MDF pero aparte lo que tenemos son tres modelos para mostrar los tres tipos de letras y a una le vamos a poner LED que es esta parte importante de cómo quedan así que es todo un sistema con pilas la verdad que sirve para los puertos de chicos Es la idea para vidrieras ¿no? Que no tengan que tener ningún pensan en tener ningún enchufe cerca el alarde Sí, está buenísimo Mirá, acá te vamos a mostrar la parte de atrás está buenísima Bueno, y vamos a arrancar con esta este modelo, ¿no? Sí, en realidad vamos a arrancar con uno más fácil que es todo recto o también traje uno curvo para poder ver las dos opciones La figura puede ser una letra o bien cualquier tipo de figura una casita un personaje cualquier figura le podemos agregar LED que tiene unas lucecitas muy bonitas para los chicos y que va a denotar algo distinto en nuestra mesa Yo acá veo que armaste digamos con la F con la misma medida tenés dos maderas ¿no? Claro la idea es esta es hacerla 3D no es necesario que sea solo 3D para las luces podemos usar una plana y también va a estar bien pero bueno o sea que si tenemos una palabra hay que pensar que vamos a pedirle en la maderera un calado más finito que es este y después este ¿no? para montar tal cual bueno y vamos a arrancar dale lo primero que vamos a hacer Paula estas figuras traen unas alturas para darle el 3D entonces lo que vamos a hacer es encastrarlas y para eso le vamos a poner cola de carpintero siempre para pegar MDF lo mejor es cola de carpintero porque hace la estructura mucho más contundente y fuerte para dejarnos trabajar seguras ¿esto también viene así? ¿lo puedes comprar así armado? ¿desarmado? lo que pedimos es en el mismo diseño esto viene con medidas muy puntuales es parte de un diseño claro entonces lo que vamos a ir haciendo es pegando las alturas con apenas mira lo que tenemos que poner es nada de cola de carpintero si no tienen cola de carpintero podemos usar la cola común que usan los chicos para la escuela o que siempre hay en casa y así vamos pegando todos los elementos en este momento los vamos a poner así vamos a dar vuelta y miren lo que tenemos acá acá lo que hicimos fue armar ya el circuito para las luces para la instalación LED calculamos aproximadamente cada 5 centímetros le fuimos haciendo una marquita para saber donde debemos agujerear ahí van a ir las LED ahora lo que vamos a hacer es agujerear vamos para poder agujerear lo que tenemos que tener en cuenta es que tipo de LED vamos a utilizar hay LED de 5 milímetros y hay LED de 3 milímetros también hay LED de 10 milímetros pero para esta medida con 3 o 5 según la luminosidad que va a tener cada LED ustedes van a ir a la electrónica y le van a decir que eres de alta luminosidad de baja y hay de colores hay de todos los colores buenísimo imagina una letra también para Navidad divina para los LED para poder ver si es positivo o negativo se creó una forma de poder identificarlos un palito más corto y uno más largo acá lo vemos muy bien acá hay uno más corto y uno más largo ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? lo probamos con un tester el rojo es positivo el negro es negativo así que vamos a ver si prende enganchamos bien no evidentemente entonces el cortito va a ser el negativo ahí estamos y este es un tipo de luz también se llama RGB que cambia de color hay lento ahí hace otro tipo claro exactamente buenísimo ahora vamos a arrancar con el tema agujereadora que me encanta los agujeritos para poder poner las luces de LED es muy fácil señora seguramente ya muchos ancianos han animado a la agujereadora no es solo una herramienta para los varones nosotros también podemos lo que tenemos que tener en cuenta esta mecha es para madera hay mechas para distintos tipos de elementos este que vamos a utilizar es de madera y lo que tenemos que tener en cuenta es qué grande vamos a ser el agujerito eso va a depender del tipo de LED que hayamos elegido de 3 milímetros de 5 de 10 o del grosor que elijan la instalamos ajustamos bien que no se mueva y lo que hacemos y las marcaciones que habíamos hecho en las marcaciones ahí estamos quitamos vamos empezando a agujerear mira como va comiendo la madera ¿te animás vos? dale bien acuérdense de poner bien paralela concentración repronto va muy bien hay la chica que descubrió la agujereadora muy bien está muy bien esto es de 5 milímetros probamos ya tenemos a ver un LED y entro bárbaro perfecto lo que vamos a ir haciendo con los LED primero se coloca todo claro lo que vamos a ir haciendo es aplastarle hacia un lado todos van a ir voy a probar con el otro lo aplasto y lo que vamos a ir haciendo armemos el circuito con estos tres es unificando está bueno del mismo lado ponemos el negativo y el negativo el más cortito o sea que sean todos alineados todos alineados tal cual estos los vamos a poner hacia acá y estos hacia acá ahora lo que podemos hacer es mostrarle cómo va a quedar el circuito ya en la otra letra dale bueno Pablo y mirá acá ya tenemos un cable pelado que es blanco yo al blanco lo voy a identificar con el positivo recordás que era el más largo acá tenemos la estañadora que ya la enchufamos vamos a armar vamos a armar la aleación vamos a armar la primera aleación la estañadora chicas también esto hay que animarse no se apuren no vamos a aprender todo de entrada pero por lo menos vamos a tener una idea aprobar o pedirle a alguien que sí 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 hay que animarse tengo la estañadora ya a punto esta se enchufa y toma temperatura al tomar temperatura lo que hace es derretir el estaño que es lo que necesitamos para que metal con metal se una esto es como usar un pegamento como si fuera la pistola encoladora lo que hago es tomar una puntita y con esa puntita lo que hago es pasarla ahí soplo un poquito todo esto fuego, cable y miren lo que pasó ya se unió estábamos como tranquilas con el cupcake fuego, cable muy bien así tiene que quedar fuerte tiene que quedar fuerte yo quiero aliar se puede ojo que se puede cortar si se corta es porque falta un poquitito más de estaño o cubrir y eso lo pegás también a la madera esto ahora lo vamos a ver pero no con esta aleación primero lo unís esto es todo para metal todo para metal lo vamos a usar para metal y después vamos a unir este cable con este cable con todos los positivos de todos los o sea vos ya tenés un color de cable que sabés que es el positivo y lo vas a ir poniendo con el lado positivo del muy bien muy bien no es así ¿querés estañar? sí dale más prolijo ya está hemos hecho una aleación positivo negativo cable estoy feliz sí podemos hacer mucho más ahora y vamos a terminar esta letra bien a ver recta final lo que vamos a hacer para terminar el circuito después falta la parte decorativa los que usamos son unas RGB que se ven del otro lado esta es la parte de atrás tal cual usamos el otro y lo que vamos a hacer es con la pistolita tenemos tres enchufes así de puro lo que tenemos que hacer es proteger porque tenemos que ahora unir el cable a la pieza de madera o de MDF tal cual para que no nos queden colgando porque está suelto esto esto está suelto siempre hay que tratar que las cosas sean lo más segura posible para que después no tengamos ningún tipo de o sea hay que esperar que el estaño también seque se seque nada el estaño se seca cuando vos ya tiraste o sea que puedo poner la pistola de calor de arriba no hay problema mira como protejo en este lugar protejo las aleaciones las hago más fuertes y para que no se enganche los cables hago lo mismo vamos a proteger varios lo único que hacemos es ponerle una gotita de silicona caliente ahí estamos llegamos buenísimo lo que tenemos acá miren como es esta esta conexión acá tenemos el portapila como vimos antes rojo negro acá viene el positivo uno tiene que ir a la ficha la ficha es conductora y me transmite esa señal a las pilas o las pilas a la ficha ida o vuelta o sea que también tenemos que estañear acá todo con estaño lo que es metal siempre estaño con estaño así unimos lo que nos queda positivo del circuito positivo del portapila es porque viene la ficha porque es una ficha todo viene con esto que es el botón para prender y apagar tal cual está buenísimo quiero ver para decorar estas letras ya tenemos el sistema de led y acá fuiste agregando la manería vamos a contar dos tips rápidos miren lo que es el cartonaje lo que yo llamo el cartonaje que las chicas ya deben estar bastante al día con esto estos son los cartones que utilizan para las masas finas se venden en las papeleras y esta parte viene como plastificada la otra viene cartón lo que vamos a hacer es en una parte curva que esto sí está bueno saberlo le vamos a aplicar silicona esto es para que la letra tenga más cuerpo ¿no? porque viene como calada sí, en realidad se puede hacer o no esto es algo que no es necesario pero a mí me gusta para este tipo de terminación yo ya tomé la medida y lo que hice fue lo que podemos hacer es ponerle silicona en las puntas y vamos pegando acá solo te lo vamos a mostrar porque hicimos de todo podemos poner silicona o cola de carpintero cola lo que sea y todo tipo de pasamanería cintas decoración la que quieran bueno, Yanni hasta acá llegamos me encanta me encanta todo esto me encanta el fondo de manos vamos a seguir haciendo cosas dale una ídola muchas gracias espero que les haya gustado y seguimos en manos a la obra artesana taller todo lo que necesitas en un solo lugar calcos y pigmentos para pintura en porcelana herramientas y papeles para scrapbooking láminas para decoupage sublimación transferencia y autoadhesivas cortes láser y esténciles ventas por mayor y menor a todo el país entra a www.artesanataller.com.ar desde hace más de 80 años Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartistica.com.ar o a través de facebook Alba Artística Alba calidad premium en pinturas artísticas En Sueño Dorado librería artística talleres propios de pintura decorativa cursos y seminarios fabricación de sellos decorativos en sueño láminas de sublimación por metro impresiones a terceros presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país ventas por mayor y menor envíos al interior entra a www.libreria.com.ar y de a poco voy armando mi lugarcito me encanta este lugar para manos a la obra y hacer todos estos paso a paso espero que les guste tanto como a mí quédense y sigan disfrutando de todas las ideas en nuestro canal de youtube manos a la obra tv chao chao